Cambiamos de tema, les pido que presten mucha atención al escenario que van a ver ahora. Bueno, de esto también les iba a hablar. La mesa puesta en Sochi del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, el presidente Vladimir Putin, mucha fruta, pero presten atención de lo que hablan, porque están hablando sobre armas nucleares y sobre las armas nucleares que Putin le va a dar a Lukashenko para generar una situación de armas nucleares en su poder mucho más cerca de la OTAN. Pero escuchen cómo lo hablaba. En la sede de la posibilidad de que se concorda, sobre los que estamos hablando, con el problema de la OTAN, como se juega bien. 8 de septiembre, 8 de septiembre y al finalizará la подготовión para hacerse desplegarse de la OTAN. ...y... ...sabríamos... ...y... 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 Pero aún no lo mejor, do que pensamos. Y damak de Dios, así que espiritualmente nos establecemos. Ya he dicho en el taller secuestario de la seguridad 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 de las regiones, que con Rusia nos acordamos en plan de gestión en esta situación. Se espese a que se reen sanciones y eso se... No hay que hablarlo en realidad. Hay que orientarse a sus fuerzas y a una de ellos. Ahora voy a hablar con los colegas.